hola buenas noches mi gente cómo están vamos vamos a preparar dos pasteles de calabaza vamos a necesitar una taza y media de azúcar tres cucharitas de tres cucharitas de especia de cal para la para calabaza una cucharita de sal vamos a revolver y estos son los ingredientes secos vamos a revolverlos bien revueltos vamos a necesitar un bote de calabaza calabaza de 29 onzas calabaza para pastel de calabaza una lata mejor mejor dicho una lata y dos latas de leche vaporizada calabaza de 12 onzas cada lata y cuatro huevos vamos a batir a batir esto primero la calabaza con la leche necesitamos dos moldes para calabaza ya los ya están aquí son dos moldes de nueve pulgadas de largo de anchos y 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 vamos a batir antes de agregarlos a la leche y a la calabaza vamos a batir vamos a batirlos un poquito vamos a batirlos un poquito ok ahí están batidos vamos a agregarlos a la leche y a la calabaza le damos otra batida vamos a cocinar estos pasteles por una hora vamos a calentar el horno a 425 de caliente 400 grados 400 grados de 425 de caliente los vamos a cocinar por a a esa temperatura por 15 por 15 minutos después de los 15 minutos le bajamos a 350 al horno y los vamos a cocinar aproximadamente por una hora o hasta que le insertan un palillo en medio al pastel y si sale seco ya está si sale mojado todavía no lo dejan otro ratito más ok eso ya está lo vamos a agregar los ingredientes secos hay que menearlos bastante y bien y ya está y ya está y y y y y y y y y vamos a llenar los moldes los puse en una bandeja que es para cocinar galletas vamos a llenar los moldes estoy usando moldes de esos que le nombran moldes hondos son hondos los vamos a meter al horno a 425 por 15 minutos y después se le baja 350 por otros 45 minutos o hasta que le inserten un palillo y salga limpio significa que ya están cocidos y así es bueno ya están aquí nuestros pasteles ya estuvieron en una hora estuvieron listos hay que dejarlos que se enfríen muchas gracias por cocinando con Lupe y nos miramos en la siguiente receta y que tengan un día de reacción de gracias saludable y seguro que pasen buena noche gracias por ver el video y